En su decimonovena edición, el festival que tiene por objeto mostrar el talento infantil y juvenil de la Ciudad de los Parques y de Colombia, ya tiene disponible su convocatoria destinada para los solistas, vocales e instrumentales que interpretan los ritmos tradicionales del país. La convocatoria está dividida en dos secciones, una sección nacional y una sección regional, Bucaramanga, área metropolitana, en la cual todas las personas están totalmente invitadas a participar. Es muy fácil, es simplemente llenar un formulario e incluir un video reciente de no más de seis meses de grabado a través de una plataforma que no tenga vencimiento, se deja el link en ese formulario y esa convocatoria va a estar abierta hasta el primero de mayo, es decir que desde el pasado 16 de marzo hasta el próximo primero de mayo es posible aplicar para poder ser seleccionado como artista participante en la decimonovena edición del Festival Ormega de Oro. Con el apoyo de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga del 24 al 27 de agosto, los organizadores de este certamen esperan que propios y visitantes se contagien de estas muestras culturales, cuyo enfoque principal es que los niños y jóvenes encuentran espacios lúdicos y educativos por medio de la música. Al igual que en 2022, se manejará una jornada híbrida, es decir, el evento será presencial en diferentes espacios culturales de Bucaramanga y los que no puedan asistir podrán seguir de cerca el festival vía streaming por Facebook Live. Para más información sobre las convocatorias y la programación, ya pueden visitar la fanpage y página web del Festival Ormiga de Oro.